Mírala qué linda viene, mírala qué linda va Es la banda de Boedo que al ciclón viene a alentar Soy nacido en 1986, tengo 34 años y mi primer acto relacionado con la Vuelta de San Lorenzo a Boedo fue en el año 2004 en la avenida Plata de Beno Díaz organizada en ese entonces por la grupación de Boedo. Hace 20 años que formo parte de la agrupación de Boedo Vengo Este grupo desde sus orígenes trabajó la problemática del desarrollo que había sufrido San Lorenzo Quiero citar que participé en una actividad en nuestra sede que se utilizaba una serie de acciones con el efecto de volver Lo escuché realmente con gran emoción pero me pareció que era un sueño muy difícil de lograr El tiempo y la lucha de un grupo de hinchas y socios me demostró felizmente que estaba equivocado ¿Para qué dice la remera? ¿Para qué dice la remera? De Boedo Vengo Por siempre luchando para un San Lorenzo mejor Los primeros que hablaron de la Vuelta de la Vuelta de la Vuelta con Estadio Pero yo no me olvido del proyecto de la Vuelta Mírala que linda viene, mírala que linda va Es la banda de Boero que al ciclón viene a alentar ¡El ciclón! ¡El ciclón! ¡El ciclón! ¡El ciclón! ¡El ciclón!